Hola buenas a nadie, no tengo nombre, este es otro capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask En el que ya habíamos conseguido a este tipo y teníamos que ir al agua de valential Aunque no había leído todo lo que decían los Goro Bueno Ahora podré ir a los sitios más rápido y es... es más práctico Eres Goro, no Goro, no serás Darmani Goro Entonces Goro, la tumba que hice Goro Has vuelto a la vida porque hacía demasiado calor bajo tu tumba, Goro Ojalá, pequeño, ojalá No, quiero hablar con él Si tuviera algo de agua de valential caliente, sería capaz de desconger a mi hermano, Goro Ah, vale, vale O sea, vale, y ahora como puñetas hago que... Ah, voy a romperte Voy a romperte Obviamente esto no funciona Tiene que haber alguna otra forma No, esto no Tiene que haber algún hueco o algo que no estoy viendo O no, tal vez Y simplemente esté en plan En plan Ah, no, soy estúpida Sí, estúpida No tengo ninguna canción de que traiga lluvia Porque todavía no tengo la canción de las tormentas Y aquí abajo Se cayó No sabe nadar Está bajo la tumba Au, mierda, no podía hacer el giro Lo estoy buscando por aquí abajo, vale, a ver si... Tampoco Bueno, voy a buscar corazones Y ahora seguiremos buscando El manantel que liete Ay, no, no te lo quites Lo que quiero es Pegar hostias a esto Creo que sí que ahora puedo Partir a puñetazos A las cabronas estas, así que Que solo se deshacen Cuando la gente no mira Oh, no hice lo que quería hacer En un principio de... Bueno, estoy aquí al lado Tengo ya una de estas, así que... Vamos a tocar los bongos A tocar los bongos A Ciudad Reloj Es lo menos que debo de hacer Este capítulo dudo que sea muy largo Porque la verdad hoy me he levantado con ganas cero De grabar, de todas formas Y como nadie me paga Que si querías hacerlo hoy Yo no digo nada, eh En fin Vamos a guardar Depositas ropias Aunque ahora sea un goro de dos metros, ¿sabes? Y ahora en lugar de tocarme la cabeza Lo que está tocándome es el hombro o el pecho Da lo mismo Ay, pervertido, que asco Tocando niños ¿Qué es esto? ¿Ya has ahorrado? ¿200 rupias? Bien, jovencito Aquí está tu regalo especial Tómalo Bolsa de adultos Solo para adultos Permíteme muchas rupias Para poder llevar 200 Mira, no permite guardar rupias De la más antigua Para hacer la antigua Llénala y teletólogo Si vas aquí para depositarlo Oh, pues mira El pueblo de la montaña De pico nevado Que es una casa Que consiste en una casa Perdón Oh, tal vez haciendo... A ver El de que solo es útil Por una única cosa Arriba, vamos El de que solo es útil para eso Para pasarte esas partes a saltitos En fin A estas alturas En el otro templo Ya estaba Donde tenía que estar Pero bueno No pasa nada Voy a ignorarlo convenientemente Hay que imaginar convenientemente Que eres un inútil exacto Era por el otro lado Esto me pasa por estar hablando Mientras juego No debería hablar No debería No debería Es más, no debería grabar Porque cada vez que grabo Lo hago peor que cuando juego sola Pero bueno Es divertido grabar Ay, Dios mío Qué desfriado Que no me jora, macho Qué asco Yo creo que es cáncer ya O algo Ya se ha convertido En algo diabólico Oye Oye, porque cuando hago así Se ve como si el oro No tuviera nada Voy a pegarle de hostias Ah, no No sirve Pegarle de hostias al hielo Aunque debería servir Te digo Tu hermano ya debería estar muerto Yo no sé por qué Quieres rescatarlo Sálvate a ti ¿Cómo era? O sea, era A ver, a lo mejor si hago esto No Desde luego O sea, es como si no hiciera nada Estaban bajo la tumba Del tipo este O sea Tendría que estar aquí abajo Bajo esto O sea Vale, pero... ¿Cómo lo hago? Hora de inventar cosas estúpidas en celda Ya que no me acuerdo de esta parte Vale, pero no la puedo traer de un lado para otro Adiós Adiós Oh, le ha quitado un calzoncito, pobrecito Pero es que no sé cómo hacerlo, macho Es que directamente no lo sé Y además es como el otro lado que podría hacer... Va, vamos a ver Ahora, ya me han matado Da igual porque tengo nada Y de todas formas necesitaba la botella No huyas Mira, esto es muy triste, ¿sabes? No aceptasle con ese pedazo de puñetazo Es muy triste, Link Aspiramos cualquier espada Vale Hasta que no tenga las flechas de fuego no puedo, así que... ¡Cállate! Ah, este chino también ¡Ah, le estaba teniendo un buen sueño! Bienvenido a la lelilla de la montaña Donde usamos nuestro tiempo para hacer buenas cosas Soy Zuloba El protagonista... No, Zubola El propietario Encantado de conocerle Cállate de una vez Este tipo gigantesco es mi ayudante Gábola Es todo fuerza física y tan inteligente como un palo de eco Díganme ¿Qué ha venido? ¿Ha venido a que le afilemos la espada? Desafortunadamente no podemos trabajar ahora mismo Es debido a ser normal o a la de frío que tenemos ¿Lo ven? Nuestra flagua se ha congelado Como estas las cosas ahora mismo No puedo hacer negocios hasta la prima vela Si pudieras hacer algo con esa flagua helada ¿Eh? ¿Qué has dicho? Dice que si tuviéramos agua caliente Podríamos deletir el hielo de la flagua No, esto es como si supiera de lo que estás hablando Para lo de eco Oh, él cree un rumol Que dice que hace mucho tiempo había balanciales de agua caliente En las montañas cercanas Ah, no cree... No cree a esa basula Seguramente es verdad y tal Vendré aquí solo para que me mejoreis la espada A la primera parte Porque la segunda parte te la tiene que mejorar Bueno, de igual, seguirá Quería leerlo, pero bueno Se ve que... Glingoro no quiere Ah, otra vez equivocado Y Glingoro no quiere leer nada Pero aquí es donde está el templo Así que no creo que... Que sea por aquí Por donde tengo que ir Y Glingoro no quiere decir Vamos Camino a pico nevado Si, tal y como suponía Ah, mira, un céntimo Bueno, un... ¿Dónde? ¿Dónde puedo ir a por agua de manantial? Ouch No, por aquí no Por ahí seguro que no es Te lo digo yo ¿Por dónde podría ir? A ver Es que no sé Es que no sé Dónde diablos ir Ni dónde diablos puede estar ¿Dónde diablos puede estar? O sea, es que no sé ¿Dónde podría ir? A ver Dice que está justo debajo de La tumba, pero ¿Qué coño hago en la tumba? Y no, aún no puedo conseguir La canción de las tormentas, de todas formas Así que Hacer que yo va dentro no es Yo voy a 17 minutos y no he hecho nada A ver ¿Qué diablos hago? Que alguien me explique A ver ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Por dónde puedo ir? ¿Qué diablos, maldita sea? ¿Por dónde? Anda, ya sé, ya sé Dios, vaya Qué tonta soy 20 minutos Cerca de 20 minutos Dando vueltas Para que al final Lo único que tenga que hacer sea esto Eso ha sido muy triste Vamos a mantener el creyente Gusta la Comper antes de que fríe Sí, porque hace agua Se enfría Toma, para ti Te hace falta Que por cierto Si os dais cuenta Es que se evapora De alguna manera En lugar de enfriarse Con el frío que hace Goro ¿Qué ha estado haciendo, Goro? Oh, Goro ¿Estás bien, hermano, Goro? Te estabas congelado Pero el Gran Darmani Te ha salvado, Goro ¿El Gran Darmani, Goro? ¿Qué te pasa, Goro? ¿Estás medio dormido, Goro? ¿Ha sido ese tipo, Goro? El Gran Darmani Murió hace mucho Y descansa bajo su tumba, Goro ¿Qué, Goro? ¿Darmani, Goro? Yo todavía me quedé En un lado, Goro Pero de algún modo Parece que el Gran Darmani No está muerto, Goro ¿De verdad, Goro? Gracias a esto El pueblo de Goro Ha aparecido un rayo de esperanza, Goro Gran Darmani, por favor Goro, haz algo con la mendice Que soplen en pico elevado, Goro No os preocupéis Lo haré Pero antes necesito Una espada mejorada Aquí Maldita sea No intentes atraparlo en el aire Que no hay nada en el aire De otra parte Oh, ni para rodar sirve, hijo Ni para rodar sirve, pobre Bueno Antes de que se enfríe Que no Con el vapor de agua Se descogen las cosas ¡Gravola! ¡Gravola! ¿Oh? Oh, me ha hecho un gran favor ¿Ahora? Esta fragua por fin va a trabajar para mí Jejejeje Gracias ¡Gravola! Olvídate del café Esto es un secreto Pero su catare Si me traes polvo de oro Puedo forjar una espada Para hacerla más fuerte Nunca píldela su filo Es la más fuerte La más fuerte Le den por culo Casi que prefiero traer Del polvo directamente ¿Sabes? Hay que me cobre 100 rupias De verdad Yo lo llevo a saber Y no te descongelo nada Mejor así En fin Para arriba En verdad Ahora mismo El que menos necesito Es al goro Así que O sea Ahora lo voy a necesitar Pero por ahora Me las he arreglado Para no tener que entrar Donde está el bebé goro Ya veis al bebé goro Es un asco de bebé goro No es nada mono Como el resto de goro No es como Darunia Y el minigoro Que se llama Balin Como yo Ay Pobre hombre Pobre niño Tuvo que perder a su padre De esa manera Y os quedáis ahí Para volveros a congelar ¿No? Lo que me digáis Pero vamos Tío Sois idiotas O sea Os quedáis ahí Para volveros a congelar En lugar de iros Y Resguardaros calientes En alguna parte En fin No pasa nada Así nos ha dado daño Y ahora Y ahora Ahí rodando Lo que está Dame Toma Quiero Ver que hay dentro Pero recordad que hay dentro Hay otro mantel de agua caliente Y lo que te sirviera Para darte más tiempo Buscar cuando llegas aquí Al tipo este Que ahora lo voy a encontrar De nuevo Again and again and again ¿Veis? Un beso caliente No, no es el martillo Estoy calentito hasta ahora Cuando pequeñita Me gustaba meterme en este sitio Y fingir como que estaba en una terma Paso de ti No, aquí no que hay otro domingo Ah, aquí A ver si puedo hacerlo Sin tener que ver al niño Más de lo necesario Que si es que es un coñazo mago Voy a estar ahí Oh, Goro ¿Qué estaba haciendo, Goro? Ah, Goro Ya es tan tarde, Goro Debo darle prisa, Goro ¿Un Goro? Oh, Goro ¡Es Zermani, Goro! Pero se supone que estás muerto, Goro ¿Estoy alucinando, Goro? Quizá esto se me sea De más poder mágico Del pico nevado, Goro Goro, estoy atontado, Goro Pero, Goro Eso es imposible, Goro No quiero engañarme, Goro Si te puedo hacer pasar la ilusión Te desvanecerás en un instante, Goro Ah, y voy a tener que ver al niño antes ¿Es serio para aquel tipo? Voy a intentar que no Vale, no sé Vale, voy a tener que ver al tío Antes Coño, que me deje en paz Ay, no quería tener que ver al niño antes Mierda Ay, qué asco Bueno Ay, odio este sitio Puto niño Oh, ya he recordado de las Rocky Porque lo hago tan poco ¿Qué te pasa, niño? Papá, 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 oro Tengo frío, Goro Papá, Goro ¿Dónde está papá, Goro? ¿Dónde está mi papá, Goro? Cállate 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 Vale, ya me voy Voy a seguir intentándolo A ver si así consigo de paso La Marequeta La Máscara hoy La canción también A ver La verdad que eso no giraba hasta que No estaban todos descendidos Bueno, no da igual Bueno, ya por lo menos voy a Voy a decirle al otro ¿Ves? Si existo Y por favor Anda Dame la Jodida melodía Para hacer callar al puto niño Cuanto menos a un veneno Con la morosa Que así normalmente yo con los niños Pero es que este me mata Otra vez se ha quedado Donde estaba Además donde estaba antes Déjame en paz Vale, gracias por el corazoncito Pero sigue dejándome en paz Anda Lo voy a dejar justo cuando consiga la canción Porque la verdad es que Ya he dicho No tengo muchas ganas de grabar hoy No tengo muchas ganas de grabar hoy Ah, Goro Ya es tan tarde, Goro Que me digas Tu hijo está llorando Déjame un montón de misión Goro No te va a servir de nada, Goro ¿Qué, Goro? Mi hijo está llorando ¿Por qué me echas de menos, Goro? Coño, tu hijo Yo pensé que era tu abuelo Tu nieto ¿Por qué tú sabes Sabes tú eso, Goro? Mi hijo me está de menos, Goro Goro, perdóname Hijo mío, Goro Tu padre tiene mucho trabajo que hacer, Goro Ay Dermani, Goro Si eres un fantasma Un producto de imaginación Me da igual, Goro Si te sientes apenado Por el llanto de mi hijo, Goro Entonces cántale esta canción Que estoy a punto de tocar Con mi tambor Para dormirle, Goro Es la misma melodía Que suele tocarte a ti Cuando eras pequeño, Goro Por eso me huele más A quedar Manny Es mi hijo Y... Es tu nieto Eres demasiado viejo Uh, Goro Déjame tocarlo una vez más, Goro Yo cuando vi esto Pensaba, tío Que la canción más corta, ¿no? Uh, Goro Ah, sí, sí Es algo así, Goro No está bien, Goro No se lo puedo recordar En el comienzo, Goro Desea solo el comienzo, Goro Ya la he tocado tres veces Tío, ya la has tocado tres veces Ya la he pillado Ay Vale Cuanto antes lo digo, aún peor Ni siquiera es la canción completa Es el principio En fin, lo voy a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Y aprendéis el inicio de la nana Tranquilo, se ha dado el día No siento de un padre No siento de un padre No es que la haya olvidado, Goro Eso es lo que hace tanto frío Que no puedo tocarla bien No, claro De todos modos Cuento contigo, Goro Lo que tú me digas Pues eso Espero que os haya gustado No tengo nombre Y bye bye Bye